La localidad de Cogoyudo va a vivir este miércoles una jornada muy intensa porque será el centro de operaciones desde donde se va a desarrollar un ejercicio de emergencia a nivel nacional del ejército español. Se trata de un ejercicio de primera magnitud en el que participarán más de 1.800 personas de las fuerzas de tierra y aire así como agentes de la unidad militar de emergencias. El ejercicio consiste en un simulacro ante una supuesta gran tragedia natural. Se va a trabajar con la hipótesis de un terremoto con epicentro entre Veguillas y San Andrés del Congosto que se supone que causa daños en 30 kilómetros a la redonda y que rompe la presa de Alcorlo por lo que San Andrés queda anegado. Además simularán un accidente de tráfico en la A2 a la altura de Ledanca en el que se vería implicado un camión de Enresa con residuos radiactivos de baja y media intensidad así como accidentes en el complejo petroquímico de Villanueva de Argecilla que dejarían varias víctimas. A este ejercicio militar va a asistir el jefe de la unidad de emergencias el teniente general José Emilio Roldán. También se espera la visita del ministro de defensa y el ministro de interior del gobierno de España y de la presidenta regional Dolores de Cospedal.